No es sencillo, no está hecho, pero un muy buen resultado de cara al partido de vuelta. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que llevamos una buena renta allí para el próximo martes en Dortmund, pero bueno, no está ni mucho menos hecho. Ellos han visto que, sobre todo en la segunda parte, han apretado más, sí que nos han ido a presionar arriba y han tenido alguna ocasión. Bueno, hemos tenido la suerte de no encajar gol y bueno, vamos a ir un poquito más tranquilos. Ha hecho mucho hincapié en Celotti, en eso, sobre todo, en nadar y guardar la ropa, ¿no? Que el resultado ya era bueno en el descanso, desde 3-0. Mucho hincapié en, sobre todo, no recibir un gol. Sí, claro. Yo creo que el míster y nosotros la sensación que tenemos también, ¿no? Que un gol en estas eliminatorias fuera de casa, pues bueno, sí que marca mucho una eliminatoria. Sabíamos que, bueno, no encajar y bueno, con la dinamita que tenemos arriba, pues la eliminatoria podía caer un poco más de nuestro lado y así ha sido. Marco Reus, ¿no? Vaya quebrado de cabeza. Prácticamente el único que daba quebrado de cabeza a la defensa. Es un jugador gracioso y bueno, sobre todo, se ha vuelto a ver, ¿no? Que era el que más peligro llevaba de ellos y sí que ha tenido alguna ocasión y ha creado bastante peligro. ¿Con qué idea, con qué mentalidad tiene que salir el Madrid allí en el Signal Iduna Park? Bueno, no tenemos que salir ni con la idea de amarrar el resultado ni salir a lo loco, ¿no? Creo que iremos a hacer nuestro partido, a intentar ganar como hacemos habitualmente. Y bueno, sabiendo que el Dortmund tiene que ir arriba, tiene que tener gol. Y nosotros creo que, sobre todo en transiciones rápidas, robando, creo que podemos hacerles mucho daño. Sin barba, ¿no te vuelves a afeitar hasta que marques otro? Bueno, ya se verá. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias.